Te explico la canción, Loca, de Shakira. La canción habla sobre una situación en la que una persona, que se considera loca por alguien, a quien se refiere como mi tigre, está en competencia con otra persona por la atención y el afecto de esa misma persona. La protagonista se muestra segura de sí misma y no tiene miedo de expresar sus sentimientos y atracción. Ella se siente superior a su rival en varios aspectos y está dispuesta a enfrentar cualquier desafío para ganar el interés y el amor del individuo en cuestión. A lo largo de la canción, se subraya la idea de que la protagonista no se dejará vencer por la competencia y se muestra orgullosa de su actitud loca en su búsqueda del afecto deseado. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.